Toda acción preventiva es beneficiosa para la salud. Los expertos señalan la importancia de los chequeos médicos periódicos para detectar enfermedades que no han sido diagnosticadas, sobre todo en aquellas personas con factores de riesgo. Depende de la edad, yo creo que antes de los 60 años anual y después de esta edad cada 6 meses. Y particularmente hay que prestar atención cuando hay antecedentes familiares, enfermedades que tienen patrones hereditarios tales como la diabetes tipo 2. Una persona que no tenga ningún aparente signo de enfermedad, que no tengamos sobrepeso o obesidad, debemos de hacernos chequeos cada 6 meses a un año, dependiendo de nuestra edad, dependiendo si ya tenemos algún factor de riesgo, que eso no necesariamente debe de ser una patología, sino por ejemplo antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad. Y es que todos podemos adquirir la infección del COVID-19, sin excepción. Pero quienes padecen enfermedades crónicas corren un riesgo doble. Los especialistas en salud nos dicen cuáles son. Un evento de salud pública, algo que su incidencia y prevalencia ha sido alta por años, lo cual es el sobrepeso y la obesidad, es el principal factor de riesgo en la actualidad para enfermedad grave por COVID. La segunda enfermedad que más dificultad causa en enfermedad grave y crítica por COVID es diabetes, pues esta sufre un desequilibrio de su control. Obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades neoplásicas como cáncer o leucemias están asociadas con mayor complicación. Según el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud, en El Salvador el 31.8% de mujeres en edad adulta sufren obesidad, 12 puntos menos porcentuales más que los hombres con un 19.2%. De ser la obesidad o sobrepeso el factor que más dificultad causa al contraer el COVID-19, se debe estar alerta y mantener el padecimiento controlado. La obesidad es el factor de riesgo, es el polvorín, viene el COVID y complica a ese paciente. Hacerse un chequeo si nunca lo han hecho en pacientes con obesidad. Si yo tengo sobrepeso o obesidad, entonces empiezo a tener mayor actividad física, 45 minutos cinco veces por semana, empiezo a comer más vegetales, más frutas, más verduras. Desde marzo de 2020 el mundo se ha paralizado por la pandemia del coronavirus y la única esperanza parece ser una vacuna. Pero ¿podría la vacuna ser menos efectiva en la población con algún grado de obesidad? Se ha observado que en algunas personas, particularmente con obesidad severa, con enfermedad renal crónica, por ejemplo, la vacuna se puede disminuir su eficacia, pero no significa que no sirva, sino que disminuye el porcentaje de éxito que se puede obtener. Es hipotético, es hipotético porque se ha observado en otras vacunas, sobre todo hepatitis B e influenza. Sí, es bien cierto que ciertos factores de base del paciente pueden ser menos efectivos, como se ha visto con otras vacunas, no se puede asegurar al momento. Controlar el peso, alimentarse en forma saludable, hacer ejercicio, caminar, tomar vitaminas y tener actitud positiva son algunas claves para mantener el estado inmunológico en buen estado y controlar enfermedades crónicas. Asimismo, si quiere consultar de manera virtual condiciones sobre su salud, puede llamar al 127 del Dr. East para evaluar los factores de riesgo que le permitan estar alertas ante la amenaza del COVID-19. Con imágenes de Enrique Salazar, Enfoco, Tatiana Arevalo. Enrique Salazar, Enfoco, Tatiana Arevalo.